wey qué pasa gente cómo va eso preguntaréis search qué coño haces en barcelona no en tu bunker si nos dijiste es que el día 5 estaría ya en londres pues si tenéis razón lo que pasa que al comprar el billete fue un poco gilipollas y me confundía me confundía no me confundí en vez de comprar para el día 5 cogí el día 12 y hacer el check-in online pues me di cuenta pero bueno mira es lo que hay me quedo aquí no que mejor sitio en casa de mis padres aquí una semana de relax sin hacer nada pero está bien os quiero enseñar un vídeo que he visto esta tarde navegando por internet que es del nuevo baile el baile este tan famoso que se ha puesto de moda ahora el twerk el twerk consiste básicamente en mover las caderas y los glúteos hacia detrás agachándose el cuerpo es un movimiento muy sexual bueno básicamente lo que estuvo haciendo Miley Cyrus en la cara de los music video awards 2013 así que dentro vídeo lo que es que es que usted está haciendo Porque muchacha, yo creo que la próxima vez se lo he pensado dos veces Antes que ponerse delante de una cámara y hacer el gilip*** Que básicamente lo hago yo, ¿no? Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayáis entretenido un poco Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!